Mi equipo matando mosca Ufff Ya vi el trailer de De David Whitting Yo acabo de ver el video de Aidan no mames Hasta que corto a Aidan wey le salen esperando y nada Pero lag el bueno eh Y luego encima el tío se pone a caminar como diciendo Ay madre mía tengo lag Ya es que ni se molesta en matar a los demás ¿Sabes? Se va caminando Y los de mi equipo por detrás intentando Matarle A ver si es que es tan puro que no moría no No mames es una mimada Luego le echaron de la partida Pero vamos Hasta que le echaron tío El demás lo pasé golega Menuda ascazo tío Mirivo No pisaste al lado me da miedo wey Ve Hay que he sacado de la película Resplandor Ay Resplandor Verga Me planquearon entre dos perras Ah esa mamada Robert D. Jr. No 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 Nos han flanqueado tío Ahora que es que el Edwin me dice El Edwin me dice espaldero wey Hoy no mas es esa mamada Hoy no mas capaz de la sierra Quítate de ahí wey Te ahogo Ahí lo tienes Miguel Tras de ti No No pues no La lo tiene wey No mames Entre dos putos wey que tío Y eres y Frida no? No El Diego y el Moji Venga meidito Que épico Tan tant 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 Tan tanto tan es bueno que tengo el pichon pra que me de punto Miral Adelado los 3 éstos si que son espalderos Los tres juntitos No se separan, uno detrás de los elefantitos, creo Estuvimos jugando elefantitos, güey Got you, bitch Tras de ti, Miguel Adiós, tío Qué pedo, güey Me chingaron a mí, qué traigo, qué traigo, qué traigo, güey Qué frío Sígfriedo Duque murió Behind us, behind us, behind us ah porra aquí adentro ay pendejo, andale andale burlate eso ayuda como ves ese culero que soy estaldero ah gilipollas oh buena oh la ciudad oh tu so much aprecio puta mira no se explota wey que pedo ah no asi ah este pendejo para que se mueva que te va a decir que equivocaste siempre cae el pichon echate headshot van por el van por el van por el ok uy wey ah que pedo el ultimo tiro por ahi tio no mames si te vio wey si te va a VR si se tardó se tardó se tardó se tardó adivinen Ada esta jugando como novato acaba de dividir ya baja una bomba Ponles bombas en su... Pobre p***o Que viva el la... Viva la noche Cuidado Me cuido Lageros Yo también estoy dentro de los lagueros A mí también me da la... Jajaja, jajaja Lageros Lageros Uy, mirad En el mapa de playa Hay uno disparando con la recortada desde lejos Y lo mejor es desde una punta del mapa a otra Y me ha dado con la recortada, ¿sabes? No mames, no mames No, 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 no p***o Se ha detenido mi racha Ah, ya se fue... El amigo de Siegfried, ¿qué pedo? Queda el amigo de Siegfried ¿Eh? El Oscar Venía del... Del mismo traje, supongo Digo que era su amigo Ahora, hijo de la v**a ¿Cuánto va? ¡Maja! Ay, qué p***o Ahorita te apuesto que se va al Zippie Ah, no, sigue Ojalá se vaya Ojalá se vaya Tiene la violación Ojalá se vaya, porqué me estorba No, 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 no Ojalá se vaya, porque no es torba Ay, chavo ¿Ahorita vas a burlar de él? Mmm, no, mate al pichón Ahorita me burlo de Siegfried Uy, hasta me espanto ¡No mames! ¡No! Ya burlas de mí Uy, qué macho, güey Se lo chingaron, por pendejo ¿Para qué se burla, eh? Sí, güey Pensó que estaba solo y bolas Que se rebujan Vale, como este güey ¿Dónde vas, puto? O me muevo, o me mueven Buen tiro No me mueves I gotcha, bich I gotcha, bich I need two meds, watch my six ¿Dónde vas? ¡No mames! Ah, puta nacko, güey Full pinche vampires ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Dos banderas! ¡No! ¡Están muy queridos de esas banderas! ¡Yo las quiero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tiene el Reyla Kaudis Dice que tengo 45 amigos en común ¡Qué pedo! Me encanta cuando se vuelven idiotas y se piensan que con la recortada te van a bajar desde la otra punta del mapa ¡No, no! ¿Y como por qué no voy a? Son tan putos que se creen que van a hacer algo con la recortada porque la usen desde la otra punta del mapa Combo 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 Frontier y Lev'olver Dice.... Es Rick, dicen que él no se va Creo que es Liz Creo que es fea Si, se usa demasiados filtros para editarse No me quería agregar A ver, dímelos Este área es demasiado hot, fall back